Y los hacieron de mí y lo mismo hicieron. Entonces, ¿quiénes son para nosotros buscarlos? ¿Quiénes son? Para nosotros buscarlos de una vez. Porque no podemos ver, no podemos ver a qué pasa lo peor. ¿Cuál es su nombre? Ángel Ramírez, Rico. ¿De qué partido? Comité Central Partido de la Liberación Dominicana. ¿Eh? Una turba del PRD vino y nos atracaron. Hasta los lentes me quitaron de la cara. Me dieron 10 trompetes en la cabeza. Me pusieron más de 10 pistolas en la cara. Yo no sé cómo yo estoy bien. ¿Y qué va a hacer ahora usted? Identificarlo. Nosotros vamos a hacer lo que hay que hacer. Bueno, nos dicen que hubo disparos. Aparentemente nosotros hemos llegado en este momento cuando ha pasado todo. Según este señor, miembros del Partido Revolucionario Dominicano lo atacaron. Esto tenemos que confirmarlo. Él dice que tiene golpes y que supuestamente también han hecho otras tropelías por ahí. Pero nosotros no podemos dar detalles. Vamos a hacer contacto con dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano de aquí, de Cristo Rey. Y que quizá ellos puedan tener una versión. Repetimos, hubo disparos aquí en la Obando con 37, donde está incluso un local del Partido de la Liberación Dominicana. Los agentes de la policía han tomado control. Y repetimos, la situación está ya en calma en esta zona de Cristo Rey. Para más detalles, manténgase con nosotros en esta cobertura especial Elecciones 2008. Desde Cristo Rey, reportó José Rivas. Bueno, muchísimas gracias, Rivas, por ese reporte. Un incidente lamentable, Ramón, que esperemos que no se repita en ninguna de las transmisiones que vamos a tener en todo el día a través de todo el país. Y mira, yo leía la información, Ramón, de que la Oficina Nacional de Meteorología pronosticaba lluvias en el territorio nacional en el día de hoy. Cuando yo vi la noticia, yo dije, qué bueno. Tú sabes que la lluvia, y cuando está nublado, pues los ánimos se calman. Y ojalá que llueva para que la gente se recoja y esté tranquila. Porque, la verdad, que si viene un solazo y los ánimos así, como el que vimos en Cristo Rey, eso no va a ayudar en nada. Sí, pero que no llueva mucho, ¿no? A veces aquí las lluvias son peligrosas. O que dañan. No, no, y te impide también que la gente a lo mejor vaya a votar. Pero parece que los pronósticos no van a ser muy aceptados. Pero a un nubladito cae bien para que bajen los ánimos y el calor. Mira, ese nerviosismo es natural. Es decir, se está jugando la presidencia, se está jugando los cuatro años. Y para el que participe en política eso es sumamente importante. De eso depende una posición, de eso dependen muchísimas cosas. Pero hay que entender que vivimos en una democracia, que finalmente son los votos los que van a decidir quién va a ocupar el Palacio Nacional del 16 de agosto del 2008 hasta el 16 de agosto del 2012. Y mira que a nadie le gusta perder. No, tú sabes que eso lo alimenta mucho el hecho de que todos se dan por ganadores. Gracias. 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 Gracias.